Se arrecinaba la segunda ola de contagios y hubo tantas advertencias a nivel nacional e internacional. Hay que ver el mundo cómo está. El Intendente pidió a las distintas áreas que tomáramos todos los recaudos y profundizáramos las tareas de desinfección. Entonces con WISE coordinamos con áreas del municipio y articulando resolvimos, por ejemplo, sanitizar los locales comerciales de la calle San Martín, de la calle Magallanes, del sector comercial de Cuánip y Perón y también a los vehículos afectados al transporte de pasajeros. Los colectivos ya están, pero ahora incorporamos taxis y remises, todos sin cargo, por supuesto, al coste del municipio y de WISE. Y también, por supuesto, WISE tiene como tarea desinfectar los edificios municipales. Entonces, bueno, hay toda una organización y mucha gente afectada a esto, con equipos, insumos, autorizados por la autoridad sanitaria y ahí estamos contribuyendo desde este lado. ¿Cómo se le armaron los protocolos y también de la logística, no? Sí, tiene toda su complejidad. Igual lo estamos pudiendo resolver. Hoy vamos a tener un despliegue grande en Cuánip, en San Martín, en Magallanes, como decía. Ya están en este momento, estamos en la mañana, en el mediodía, y estamos haciendo la desinfección de remises en lo que es la calle Jainén, donde está el polio deportivo municipal. Y la logística es, sí, tener los equipos, tener los líquidos, el personal, por supuesto, con toda su indumentaria, digamos, de protección, a grupos de apoyo que le acercan a la renovación de esos líquidos cuando se vacían, en la maquinaria, y después tener dos personas que cada vez que va el equipo de desinfección, se adelantan y le avisan a los comerciantes que van a entrar y le piden el permiso, y por supuesto que le explican cuál es el producto que llevamos con la ficha técnica, etc. Así que va bien, espero que todo siga así con el clima, porque cuando llueve es muy difícil, porque es un pastiche todo. Entonces, mientras no llueva, nosotros estamos ahí, a la orden. ¿El vecino, el comerciante, lo toma de buena manera esta medida o hay algún que otro que es medio reticente? No, no, al contrario. Por ejemplo, sí, bueno, una novedad, nosotros vemos un producto que fue muy difundido incluso por el gobierno nacional para la desinfección, que lo utilizan los gastronómicos también para desinfectar, no solamente los alimentos, sino los utensilios, la cocina, las mesadas, el piso, es inocuo completamente. Pero nos observaron algunos remiseros o taxistas que dejaban unas pintitas blancas por ahí en el torpedo del auto. Entonces lo cambiamos por alcohol al 70%, que se evapora completamente y no deja ningún rastro, digamos. Y después los comerciantes de San Martín, por ejemplo, que fue lo que ya hicimos el fin de semana largo, porque había turismo, etc., no, lo recibieron muy bien, realmente fue una ayuda. Gracias por ver el video.